Muy buenos días, chicos. Arrancamos un nuevo análisis del mercado de criptomonedas el día de hoy, domingo 9 de enero del 2022. Y nosotros, como siempre, revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen. Tenemos una espectacular caída de mercado, mucha gente entrando en pánico, sin saber qué hacer. Y pues para eso está justamente este video para hacer un breve análisis de cuáles son las oportunidades que nos pueden ofrecer las diferentes criptomonedas. Arrancamos revisando la página de CoinMarketCap, donde podemos visualizar que el Bitcoin en los últimos siete días ha tenido una caída del 11%, del 11.78% y actualmente está cotizándose en los 41.600 dólares. Pasamos a revisar el Ethereum que está sobre los 3.104 dólares y ha tenido una caída del 17.26% en los últimos siete días. Binance Coin, que actualmente se encuentra en los 432 dólares y se ha tenido un retroceso de 17.29% en la última semana. Solana, que se cotiza en los 139.59, ha tenido un retroceso del 20.76%. Ada Cardano, actualmente se cotiza en el dólar con 16 centavos y tiene un retroceso del 14.72% en los últimos siete días. El XRP pasa a cotizar sobre los 74 centavos de dólar. Ha tenido un retroceso de 11.88% en la última semana. Terra Luna, actualmente se cotiza en los 71.76, un retroceso del 19.93% en los últimos siete días. Polkadot, actualmente se cotiza en 24.44% y tiene un retroceso de 16.69% en la última semana. Avalanche, actualmente se cotiza en 84.30% y tiene un retroceso del 26.81% en los últimos siete días. Dogecom, actualmente tiene el retroceso a los 15 centavos de dólar y tiene una caída del 12.94% en los últimos siete días. Shiba Inu, que actualmente se cotiza sobre los 2.824, diez milésimas de centavos de dólar, ha tenido un retroceso en esta última semana del 16.81%. Con todo esto pasamos a revisar inmediatamente nuestros gráficos, no sin antes invitarte a que si este tipo de análisis te resulta de interés, pues suscríbete al canal, activa la campanita y danos ese poderoso like. Con eso nos ayudas muchísimo a que esta información, a que estos análisis se compartan con más usuarios de la comunidad, así que danos una manito, es totalmente gratis. Pasamos a revisar el gráfico del Bitcoin y podemos visualizar que el instrumento en este momento o el día de ayer, ya prácticamente el día de ayer, el día de ayer y el día de antes de ayer, estuvo testeando la zona que nosotros ya teníamos marcada, sí, una zona de la cual venimos hablando ya hace algunos días, ya hace algunas semanas, de los 40 mil dólares, la zona de los 40 mil dólares y que actualmente la está testeando, el instrumento viene y la testea, la ha testeado dos veces, ha logrado recuperarse y hay que estar muy atentos a ver si en este momento hace ruptura hacia abajo, donde podría seguir cayendo, alcanzar la zona de los 37 mil dólares y si rompe ese pequeño soporte en los 37 mil dólares, pues podría llegar un poco más hasta los 29 mil, 28 mil dólares, niveles que ya nosotros no tenemos definidos con anterioridad, porque son niveles en los cuales nosotros podemos comenzar a comprar Bitcoin, sí, mucho más barato aprovechando las caídas, mucha gente entra en pánico, comienzan a ver rumores indicando pues malas noticias, pero ahí es justamente donde radica la oportunidad de estos instrumentos, ya hemos visto caídas de hasta el 80% en el Bitcoin, sí, y que luego posteriormente se ha recuperado en el transcurso del tiempo, puede ser un año, pueden ser dos años, recuerden que nuestras inversiones son a largo plazo, nosotros no lo vemos en un día, dos días o meses, simplemente lo vemos a largo plazo y dejamos que esas inversiones descansen ahí, entonces el Bitcoin representa una gran oportunidad en este momento para sumar posiciones y sostenerlas, vamos a revisar ahora el Ethereum, el Ethereum se encuentra, rompió nuestro soporte, nuestro soporte en los 3 mil 300 dólares y actualmente se encuentra cotizando dentro de esta acumulación, muy probablemente veamos una caída un poco más profunda, tal vez a los 2 mil 800 dólares, sin embargo ya te representa aquí una gran oportunidad de comenzar a sumar posiciones hasta que llegue a la zona de los 28 mil, en este momento podría ser el instrumento que comience a cotizar o podría comenzar a hacer una estructura a hombro, cabeza a hombro, como lo podemos ver aquí, comenzaría a ser el hombro y posteriormente pues eso indica que el instrumento podría estar llegando a la zona de los 3 mil 900, 4 mil dólares, ahí podrías tomar algo de ganancias, aprovechando esta caída. Vamos a ver el ADA Cardano que actualmente se cotiza en el dólar con 15, nosotros hablábamos de que en este soporte del dólar con 20, si el instrumento no lo llegaba a sostener podría caer un poco más, incluso podría llegar a la zona del dólar con 5, al dólar cerrado, niveles en los cuales pues definitivamente sería muy interesante comenzar a adquirir ADA Cardano. Recuerden que estos proyectos son muy buenos, tienen una muy buena perspectiva y posteriormente podrían subir de valor. Vamos a ver el Lite Coin, actualmente se cotiza en 128 dólares y se encuentra en un camino bajista completamente. Entonces el Lite Coin podríamos estarlo viendo en zonas de 110 dólares y 107 dólares, incluso hasta la zona de los 100 dólares, donde definitivamente representa una oportunidad de visualizar este instrumento. El Polkadot, el Polkadot, sin embargo, este en cambio está testeando la zona de soporte, bueno, actual resistencia en los 24 dólares, ha hecho ruptura, pero ya anteriormente ha intentado esa ruptura y ha logrado sostenerse por encima de los 23 dólares. Existe la posibilidad de que el instrumento llegue incluso hasta los 21 dólares y se pueda sostener acumulándose dentro de estos niveles, lo cual representa pues que aquí ya definitivamente podrías estar sumando posiciones si te gusta este proyecto. Si no, podrías estar viendo o esperando algún tipo de confirmación de que te diga que ya el instrumento va a cambiar de dirección para sostenerse o podría continuar hacia los 16 dólares, donde definitivamente vamos a tener que prestarle atención. Vamos a ver el XRP. El XRP se sostiene en esta zona entre los 77 centavos y los 69 centavos. Sin embargo, existe la probabilidad de que llegue hasta los 60 centavos de dólar, niveles en los cuales el XRP ya se encuentra en zonas atractivas de inversión, en zonas de mínimos y se puede aprovechar esta oportunidad siempre visualizándolo como lo decimos y lo repetimos en el largo plazo chicos. Así que muy atentos. El Doji Con que ya se encuentra sobre los 15 centavos de dólar intentando romperlo y potencialmente pudiendo llegar hasta los 10 centavos de dólar. Hay que estar muy atentos con el instrumento, con el Doji Con porque definitivamente presenta una gran oportunidad en estas caídas. Todos los instrumentos en estas caídas, en estos retrocesos. Es normal ver que un instrumento tenga estos retrocesos. Es completamente normal, es completamente sano. Y ahí es donde se presentan muy buenas oportunidades para comprar a largo plazo. Vemos que el Shiba Inu también cae por debajo de los 3.000 y 10 milésimas de centavos de dólar, potencialmente pudiendo llegar a la zona de los 2.700 y posteriormente a la zona de los 1.200, 2.300 niveles en los cuales ya estamos en zona de compra, zona en la cual podemos visualizar buenas oportunidades para comprar lo barato. Sí. Y venderlo posteriormente mucho más caro. Vamos a ver Solana. Solana rompió nuestro soporte en los 144 dólares. Lo testeó el día de ayer y el día de hoy continúa con movimiento bajista que puede llegar hasta los 133 dólares y posteriormente a los 123 dólares. Niveles en los cuales ya estamos en un nivel de mínimos en los cuales se puede aprovechar las oportunidades de sostener Solana en el largo plazo. Así que atentos a eso chicos. Valídenlo con sus diferentes estrategias de inversión de que en algún momento les puede dar alguna confirmación para empezar a comprar. Vamos a ver el Avalanche, niveles de criptomonedas del metaverso. El Avalanche rompió la zona del Fibonacci del 66% y potencialmente va a llegar a este nivel de los 76 dólares de esta criptomoneda, la cual pues representa muy buenas oportunidades para comenzar a comprarla. Definitivamente esperaríamos hasta este nivel de los 76. Tal vez a los niveles del 77 dólares el precio ya va en posición de caída. Así que representa que muy probablemente lo veamos bajar un poco y eso nos da una oportunidad de comprarlo mucho más barato. Así que atentos a eso chicos y confirmen siempre sus entradas con sus estrategias. Vamos a ver el Sandbox, actualmente se encuentra en 4.68 dólares, testeando la zona del 50% con una alta probabilidad de romperla y potencialmente llegar a los 4.10 y hasta los 3.76, 3.80 dólares, niveles del 61%, niveles en los cuales pues técnicamente hablando es muy probable que se empiece a comprar esta criptomoneda. Vamos a ver el MANA que está en 2.90, en cambio MANA está trabajando entre la zona del 50% y el 61% y el 66% del Fibonacci. Entonces está en zona de mínimo, zona en las cuales pues es muy atractivo comenzar a adquirir esta criptomoneda donde se puede comenzar a sostener posiciones siempre visualizándolo en el largo plazo chicos. Entonces, muy atentos con eso. Estamos terminando nuestro análisis del mercado de criptomonedas. Te damos esta pequeña frase de un gran y conocido inversionista de Warren Buffett el cual siempre ha dicho y ha sugerido que cuando la gente es codiciosa es cuando menos debes invertir, debes tener un poco de precaución y cuando los demás sean miedosos, es decir, cuando el mercado está en pánico, es cuando tú puedes aprovechar esos momentos y darte la pauta de comenzar a comprar. ¿Por qué? Porque el precio está mucho más barato, el precio está mucho más económico de los diferentes instrumentos financieros, en este caso de los diferentes instrumentos del mercado cripto. Ok chicos, con eso terminamos nuestro análisis de fin de semana del mercado cripto, de esta gran caída que se ha presentado y la cual representa una muy buena oportunidad para comprar barato chicos. Recuerden que ese es un principio universal de las inversiones, compra barato para vender caro. Síguenos en nuestras redes sociales arroba inversión y futuro, en Facebook, en Instagram, regálanos ese poderoso like, comparte este video, suscríbete al canal, es totalmente gratis. Si tienes alguna duda, consulta, déjala acá abajo en los comentarios, estaremos muy gustosos de ayudarte, sin más que decirte que debes siempre confirmar tus entradas, debes estar atento a las noticias. Nos vemos más tarde en el mercado. Chau. ¡Gracias!